¡Hola, Guzmáncitos! El día de hoy vamos a regalar todos nuestros juguetes. ¡Eeeh! ¡Hola, Guzmáncitos! ¿Cómo están? ¡Bien! Pues como ya dijimos en un video anterior, vamos a regalar todos nuestros juguetes. ¡Yú! Y pues aquí donde vivimos, conocimos a varios niños que les vamos a regalar un juguete y se lo vamos a llevar a su domicilio. ¡Y vamos a ver qué hacen ellos! ¡Sí! Ok, Guzmáncitos, pues miren, aquí ya tenemos algunos juguetes que son los que vamos a ir a entregar ahorita. ¡Sí! ¿Crees que se pongan felices los niños? Yo sí, que sí. Sí, a ver, tenemos un Nenuco, tenemos un Smart Sketcher, este de Pinipón, un Goo Goo Galaxy de acá atrás. Y en esta caja, Guzmáncitos, llevamos muchísimos juguetes. No todos son nuevos, pero hay muchos que es... Pues nada más los usamos muy poquitos y están muy nuevos, ¿verdad todavía? Sí. ¿Están emocionados por ir a entregar los regalos? ¡Sí! Sí, pues vámonos, suban cerca, vámonos. Bueno, Guzmáncitos, pues ya estamos buscando al primer niñito que le vamos a entregar su juguete. Sí, ya estamos muy cerca de su domicilio y pues a ver, vamos a ver qué hace. Sí, a ver cómo reacciona. A ver si le gusta, ¿verdad? Cómo reacciona. Y pues ahorita vemos, Guzmáncitos. ¡Bien! Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Elizabeth. Hola. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Mira, aquí pueden escoger el que quieran, ¿eh? Igual pueden agarrar dos o tres, no importa. A veces tenemos un montón, ¿eh? Bueno, pues despídense, niños. Adiós. Adiós, adiós, cuídense mucho. Gracias. Gracias. De nada. Guzmáncitos, pues ya entregamos nuestro primer juguete. ¿Cómo se sintieron? A ver, díganme. Bien. 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 ¿Y cómo vieron a los niños? Felices. Muy felices, ¿verdad que sí? Sí. Y pues, Guzmáncitos, ahorita vamos a ir a entregar los siguientes juguetes. ¿Qué les parece? Sí. Sí, pues vámonos. Ok, pues bueno, Guzmáncitos, ya llegamos y aquí está la otra niña. Hola, ¿cómo te llamas? Naomi. Naomi. Naomi, órale, bueno, vamos a entregarle su regalo a Naomi o su juguete. Gracias. Eso, bravo. Mira, Naomi, aquí tenemos otros juguetes. ¿Quieres agarrar otro más de ahí? Sí. Sí, además de ese. Agarra, va a ver, que tú quieras. Qué lindo. Deja ese. De que tú quieras, ¿eh? Sí. Si quieres, agarra otro más también. ¿Quieres otro? Déjala ahí. De ese. Pues despídense, niños. Díganle adiós. Adiós. Guzmáncitos, pues ya entregamos el segundo juguete. Y ahorita vamos por el tercero y así nos vamos a ir hasta un montón. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahorita nos vemos. Sí. Ok, Guzmáncitos, pues ya estamos aquí. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo, Kimberly Guadalupe Nicolás Camarillo. Kimberly, ¿y tú cómo te llamas? Christopher. Christopher Urián Nicolás Camarillo. ¡Qué peinado tan chido traes, Christopher! ¿Cómo te llamas, bebé? Melisa Iben Nicolás Camarillo. Melisa. Melisa, ok, vamos a entregarle sus juguetes a los niños. Entréguenos a la bebé. Es un minuto para ti. Gracias. Mira, mi amor. Y traemos aquí, miren, traemos otro montón. Y aquí pueden escoger varios, eh. Hay ratos de goma, míralo. Mira. Mira, mi amor. Christopher, de esas cosas. Gracias. Gracias, de nada. Cuídense mucho, despídense niños. Adiós. Ven, adiós. Adiós. Ok, Guzmáncitos, pues ya estamos con los siguientes niños. A ver, ¿cómo se llaman ustedes? Este, yo me llamo César Yael Ramírez Sosa. César, ¿y tú cómo te llamas? Zoe Paulette. Zoe, ¿y tú? Acro de invierno. Ok, bueno, pues vamos a entregarle sus juguetes a los niños. Este, pues no sé, ustedes escójanlo. César, ¿cuál te gustaría más a ti? Gracias, Eliseo. Yo digo que ese no, porque ese es el de para dibujar. Ese es un helicóptero. Y pues despídense, digan adiós. 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 Adiós, cuídense mucho. Guzmáncitos, pues ya llevamos cuatro juguetes regalados. Sí. Y la verdad, los niños han estado muy emocionados, muy felices por sus nuevos juguetes, ¿verdad? Y varios los conocen. Sí, varios los conocen. Y ustedes, ¿cómo se sienten al regalar sus juguetes? Felices. ¿Felices? Bueno, no llevamos cuatro, más bien llevamos cuatro familias. Cuatro familias. Y hemos dado muchos juguetes ya. Así es. Ok, Guzmáncitos, pues ya estamos con los otros niños. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Tú cómo te llamas? Katia, que limpia de caño, me dicen Jackie. Jackie. Ok. ¿Y tú cómo te llamas? Estrella, Gerard. Estrella. ¿Y tú? ¿Cuándo ni van? ¿Juan? ¿Cuándo ni van? ¿Juan? Ah, Brandon. ¿Tú y Giovanni? Ok. Pues bueno, les traemos algunos juguetes aquí. Este, traemos algunos de niños, algunos de niña, pero tenemos más de niña, ¿eh? Esto sería como para ustedes dos, así grandote. Esto es para armar como casas, carbón, hay todo lo que se ve en la imagen. Lo pueden armar, ¿eh? Y para la pequeñita, aquí hay nelucos, puedes escoger los juguetes que tú quieras de aquí. Escógelos. ¿Estás feliz? Sí. ¿Sí? ¿Estás feliz? Ok, niños, díganles adiós. Adiós. Dios, cuídense mucho, ¿eh? Adiós. Adiós. Gracias. No, de nada. ¿Cómo estás? Digo. ¿Cómo te llamas? Lupita. Lupita, pues te traemos un juguete. ¿Sí te gusta? Sí. Muchas gracias. Ok, cuídense mucho. Despídense, niños. Adiós. 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 Ok, niños, pues miren, ya estamos aquí. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo soy Valeria. Valeria, ¿y tú cómo te llamas? Dulce. ¿Dulce, y tú? Hugo Carasos San Martín. ¡Ajá! ¡Ole, Hugo! Ok, vamos a entregarle sus juguetes. ¿Por qué les entregó estas? ¿A la niña? ¿Para quién es? ¿Para la niña? ¿A la chica? ¿A la grande? Gracias. De nada. Gracias, Hugo. Ok. Sí. Ey, bebé. Hugo. ¿Sí les gustaron sus juguetes? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Cuídense mucho, eh. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Kinari. Kinari, ¡orale! Qué bonito nombre, nunca lo había escuchado. Gracias. Gracias, eh. Sí, de nada. Cuídense mucho, adiós. Que les vayan bien. Hasta luego. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Emi. ¿Emi? Emily. Emily, ¡orale! ¿Y tú cómo te llamas? Se llama Mateo. Mateo. Es muy serio, Mateo. Es muy serio, Mateo. ¿Sí les gustaron sus juguetes? Sí, gracias. De nada. No, de nada. Cuídense mucho, eh. Muchas gracias. Adiós. Ok, pues bueno, dos mancitos, pues ya estamos aquí en nuestra casa. Y miren, ya nada más nos quedan esos juguetes. Y eso los vamos a entregar el día de mañana porque pues ya es muy tarde, no hemos comido, pero estamos cansados, tenemos sueño, tenemos hambre, tenemos frío. Yo no tengo sueño. Y pues ya vamos a dejar eso para el día de mañana. Bueno, nos quedan acá otros como el chino. Chino. No, el chino se va a quedar solito. Pobrecito. Nadie lo quiere, chino. Pobrecito del chino, pero bueno, no, a veces nos lo vamos a ayudar porque él es de la familia. Oye, de veras, ¿dónde está esta? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿La bebé Reborn? Sí, Aria. ¿Aria dónde quedó? Sí, esa casa. Esa casa llena. ¿Y esa no la van a regalar? No. Y a ver, cuéntenos, ¿cómo se han sentido el día de hoy con todos los regalos que hicimos? Yo. Sí, a ver, pero no se sintieron mal que regalamos sus juguetes, no se pusieron tristes. Un poquito. Un poquito. Un poquito, pero ¿qué fue lo que más les gustaba? A ver, platíquenos. A mí me gustó cómo sonrieron los niños y cómo están de felices. A mí me gustó cómo se emocionaban cuando veían los juguetes. A mí también, y cómo sonreían y cómo gritaban. No, 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 no. Nos vamos a dejar esto hasta aquí y nos vemos el día de mañana. ¡Adiós! Ok, Guzmancitos, pues ya llegamos aquí a la casa, miren, aquí son los juguetes y aquí están las niñas. ¿Cómo se llaman ustedes? Sofía. Sofía, ¿y tú cómo te llamas? Sara. Sara, ¿y tú? Bessie. Bueno, pues les trajimos estos juguetes de parte de los Guzmancitos. Les trajimos el castillo de princesas, este de Nancy y un parque acuático. Ya ustedes se lo reparten, ustedes escogen. ¿Sí les gustó? Sí, sí. ¿Sí? ¿Mucho o poquito? Mucho. Ok, Guzmancitos, pues ya estamos con los siguientes niños, aquí están, miren, ¿cómo te llamas tú? Gina. Gina. ¿Y tú cómo te llamas? Jesús. Jesús, dices que tienes una hermanita también, ¿verdad? Sí. Sí, pero ahorita no está, así es que se los vamos a dejar y ya ustedes se los enseñan cuando llegue, ¿está bien? Sí. Sí, bueno, pues les trajimos estos regalos, este es una casita de Pili Pum, ¿verdad? De las Belis. Ah, de las Belis, miren. Pues aquí ustedes van a poder jugar, más que nada, pues tú, Gina, que eres una niña, también les traemos una Smart Sketcher, que es este, pues váyanselos entregando. Y tenemos otro regalo ahí en la cajola que ahorita lo vamos a sacar. Vamos a entregar este otro. Ok. Y, pues, ¿han jugado Jenga alguna vez? No. El de los bloquecitos que tienes que sacar así hasta que se cae la torre. No. No. Ah. Dice el señor que él sí. Es este, mira. Es aquí, arma la torre y aquí le sale el cuadrito y ya ustedes, digamos, si le sale azul, bien que se caiga el cuadrito azul. Y así, sin que se caiga la torre. ¿Sí les gustaron sus juguetes? Sí. ¿Sí? Ok, pues, muchas gracias por recibirnos y díganle adiós, niños. Adiós. Cuídense mucho, hasta luego. Guzmancitos, ¿qué creen? Sí. Nos acabamos de enterar que una suscriptora cumple años el día de hoy. Sí. Y vamos a ir a sorprenderla, Guzmancitos. Vive aquí cerca de donde nosotros vivimos, pero ella no sabe nada. Y aquí llevamos su regalo para la pequeña. Vénselo, pues. Felicidades. Gracias, Yonuel. Gracias. ¿Sí te gustó tu regalo? Sí. Sí. Ok, Guzmancitos, pues ya estamos aquí en la casa. ¿Qué creen? Miren, ya no tenemos ningún juguete, solamente la casa sucia de todo juguetar. Bueno, nos quedaron pedacitos de juguetes, cosillas, accesorios y así. Y nos quedó el famosísimo chino, miren. Ahí quedó todavía. Bueno, todavía tenemos algunos juguetes en nuestra otra casa, como a Aria y a otros pequeños juguetitos. Pues bueno, Guzmancitos, vamos a dejar el video hasta aquí. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Gracias por todos los que se han suscrito al canal. Ya somos un millón trescientos mil. Bueno, ya en Instagram subimos la foto de la placa para los que la quieran ver, nuestra placa del millón, la adorada. Está muy chida, ¿verdad que sí? Sí. Pues bueno, Guzmancitos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Ah, y les recordamos que estamos en Vivox, para que puedan solicitar sus saludos personalizados. Ahí vayan en la descripción del video, vamos a dejar el enlace para todos los que quieran ir y pedir su saludo personalizado. Pues bueno, suscríbanse al canal, síganos en Instagram y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!